En la ruta, en nuestra particular ruta de esta semana por la provincia, vamos a irnos hacia el norte, vamos a ir a tierras altas y vamos a andar por aquellas zonas cercanas a los ríos Alhama y Ciudiacos, ¿verdad Antonio? Muy bien. Sí, me lo he estudiado bien. Cuenca del Ebro. Es la parte de la provincia de Soria que es más bien de la zona de la Cuenca del Ebro. La mayor parte de la provincia es del Duero, pero muy bien. ¿Qué me recomiendas si vamos por ahí? ¿Qué me recomiendas visitar? Bueno, es que es fantástica. La zona de tierras altas, todo el norte de la provincia, en aquel territorio, especialmente se identifica con la ruta de las ignitas, la ruta de los dinosaurios, ¿no? Esa es un poco la especialización más importante que tiene. Pero bueno, yo haría un recorrido en coche y me acercaría, si fuera desde la capital, me acercaría por Almajano, directamente hacia Magaña, arrancaría un poco lo que es la zona de tierras altas desde Magaña, estaría en el río Alhama, que es el que atraviesa y dividen dos, además Magaña, de una forma extraordinaria, visitaría su castillo, fantástico, la iglesia igualmente de Magaña, y ya ahí recorrería hacia lo que es San Pedro Manrique, pasaría por Cervón, que es una población pequeñita, pero tiene una singularidad su iglesia, de que tiene dos naves. Es una de las pocas iglesias en España que tiene dos naves diferenciadas. Es una curiosidad en las tierras de Castilla y León, y llegaría pues aquel territorio tan estupendo, ¿no?, en el ámbito paleontológico como es la zona de Villar del Río, Bretún, Villar del... O sea, todas esas posibilidades que tiene Villar del Río, como te he comentado anteriormente, con el aula paleontológica, que hay que mejorarla. Hay un reto que tenemos que impulsar, porque lleva mucho tiempo parado, el darle un conocimiento especial y una forma de dar la interpretación más adecuada a lo que es la ruta paleontológica de las signitas, en pequeños yacimientos como tiene todo aquel territorio, en conocer en Bretún igualmente el museo, la fundación de Vicente Marín, que no te puedes marchar de Bretún sin conocerlo y sin conocer la peculiaridad también de aquel territorio. Y bueno, entre aquellos dos ríos, como has citado muy bien, el Alhama y el Zidacos, pues estamos en un vasto territorio en el que además, como capitalidad, San Pedro Manrique, con su iglesia, con su muralla, con su castillo, con sus tradiciones, que este año 2020, pues desgraciadamente, están un poco ahí congeladas e hibernadas, como en tantos sitios, pero en fin, un territorio más de la provincia de Soria que merece la pena que el soriano lo pueda conocer, que lo pueda visitar, tanto en rutas de patrimonio como en rutas de senderismo, en rutas de bicicleta... Eso es porque podemos ir ahí a caminar, se puede ir a hacer también rutas con la bici, ¿no? O sea, se puede disfrutar y recorrer de muchas formas. En la página www.soraniteleimaginas.com, que es la página web de la Diputación Provincial en materia de promoción turística, ahí te puedes bajar todo tipo de información para hacer todo tipo de rutas, la que más te apetezca. Totalmente señalizadas. Esperemos también que este año esté todo bien señalizado y no haya mucha hierba porque tampoco ha habido mucho tiempo de poder hacer labores de conservación y mantenimiento. Bueno, Antonio, pues muchísimas gracias. Te voy a dejar aquí porque, lo dicho, nos vamos a tierras altas. Adelante, a por ello. Venga, hasta luego. Nos hemos venido hasta uno de los puntos más emblemáticos de la cabezada de comarca de Tierras Altas de San Pedro Manrique, el recinto del Paso del Fuego. Bueno, cuánta emoción, ¿no, Carlos, se vive en este lugar una vez al año en la noche de San Juan? Aquí, así es. Aquí es el lugar donde se celebra cada año el conocidísimo rito del Paso del Fuego y aquí es el centro neurálgico donde se vive toda la emoción de la noche de San Juan. Concretamente, aquí ahora mismo donde estamos es el recinto del Paso del Fuego y aquí detrás nuestro tenemos también la ermita de la Virgen de la Peña. El recinto del Paso del Fuego fue construido en los años 70. Como veis, es una construcción en forma de graderío, pues eso, un montón de gradas dispuestas para podernos sentar y poder contemplar el rito del Paso del Fuego en la noche de San Juan. Claro, se realizó el edificio, el recinto, porque antes aquí no había nada, pero se seguía haciendo aquí el acto, ¿no? Así es. Poco a poco y año tras año, según iban pasando el tiempo, pues se empezó a hacer más conocido y recibíamos cada vez más afluencia turística y, bueno, pues hacía falta una construcción para poder albergar a todo el mundo. Por eso la construcción del recinto del Paso del Fuego. Incluso en el año 2004 se hizo una ampliación, que son todas estas gradas de aquí arriba que estáis viendo, son las más altas y, bueno, pues tiene una capacidad total como para albergar a 3.000 personas en la noche de San Juan. Bueno, ¿y qué desconocen los orianos del rito del Paso del Fuego, diríais vosotros? Pues es una noche mágica. Yo creo que tienes que venir a verlo en vivo y en directo, porque todo lo que envuelve a la noche de San Juan, a la hoguera y al propio rito del Paso del Fuego, es desconocido realmente para todo el mundo si no lo vives en vivo y en directo. Y nada, aquí donde estamos pisando, en este foso, es donde se colocaría la hoguera de San Juan. También son 3.000 kilos de leña de roble que se cortan entre los montes de Sarnago y San Pedro Manrique, se cortan de tronco entero y se dejan secar de un año para otro para que tengan mucho más poder calorífico y, de forma rectangular, se empieza a disponer esa hoguera, se le prende fuego y arde hasta las 12 de la noche para que se forme una alfombra de ascuas y los ampedranos puedan cruzar descalzos el Paso del Fuego. Carlos, aquí al lado tenemos la ermita de la Virgen de la Peña, que esa fiesta tampoco se entiende muy bien sin ella, sin esa ermita. Eso es. El rito del Paso del Fuego es un rito pagano de origen celtíbero, pero ya se sabe, a día de hoy y en aquellas épocas también todo se tendía a cristianizar. Y, bueno, pues como protagonista tenemos también en nuestras fiestas al santo San Pedro y a nuestra patrona de San Pedro Manrique, que es la Virgen de la Peña. Este es su templo, es un templo románico del siglo XII, es de planta de cruz latina y, bueno, pues se derrumbó en los años 40, que fueron un poco duros para todo el mundo, incluido también para el arte. Se derrumbó el templo entero y lo que quedó en pie fue solamente la portada románica con el arco de entrada de medio punto que estáis viendo. Que es la que se conserva y además se nota en la piedra, ¿no? Eso es, eso es. Se nota que posteriormente pues está restaurada, eso, se derrumbó en los años 40, pero en los años 50 y 60 se volvió a reconstruir un poquito a imagen y semejanza. Realmente es solamente a día de hoy con una sola nave, antiguamente tenía tres y, bueno, pues la torre y lo que es el campanario se derrumbó completamente y no hay campanario en este templo. Las campanas pasaron a formar parte de la entrada del recinto del paso del fuego. O sea, las campanas que tenemos ahí en la entrada son las que estaban antiguamente en la iglesia. Eso es, hay tres campanas, una grande, otra mediana y otra pequeña. La grande y la mediana pertenecerían aquí a la ermita de la Virgen de la Peña. La grande, como curiosidad, se llama la garbancera y antiguamente en los años en los que tenía o empezó a tener más auge el paso del fuego, se daban los tres toques de trompeta que a día de hoy se dan para poder cruzar el paso del fuego con la campana garbancera. Oye, ¿y cuándo suenan ahora esas campanas? Cuando se celebra... Sí, sí, todavía, sí, sí. Cuando se celebra aquí alguna misa o hay algún tipo de procesión relacionada con la Virgen de la Peña o San Pedro, se tocan estas campanas para avisar de la misa. De que vengan los fieles. Eso es. Pues Carlos, ¿me enseñas la ermita por dentro? Vamos a ver su interior, eso es. Vamos. Bueno, la ermita de la Virgen de la Peña, Carlos, de planta de cruz latina, has dicho, y de una sola nave. Y dentro, ¿qué es lo que podemos ver si entramos en su interior? Así es. Pues aparte de su arquitectura, podemos encontrar varias cositas muy interesantes, como por ejemplo es el retablo mayor, que procede del siglo XVII-XVIII, es de estilo barroco y está dedicado a la Asunción de la Virgen. Tiene también sus columnas salomónicas y otro de los recursos más importantes que tiene esta ermita es su púlpito y el propio altar. Algo muy curioso que te llamará la atención es dónde está nuestra patrona de San Pedro Manrique, dónde está la Virgen de la Peña. Debería de estar aquí, pero está a día de hoy en otra de nuestras ermitas de la localidad, que es la ermita de Lumilladero. Allí la llevamos en procesión el día 23 de junio. Siempre se lleva el día 23 de junio por la tarde en procesión y pasa allí todo el verano hasta poder celebrar otra vez nuestras segundas fiestas en San Pedro Manrique, que son las de la trasladación, el penúltimo domingo de agosto. Carlos, además de esta ermita, ¿qué más iglesias románicas tenemos por aquí cerca? Porque hay unas cuantas, ¿no? Efectivamente así es. En la ruta del románico soriano rural que tenemos aquí en Tierras Altas, además de la nuestra que estamos visitando en este momento, también hay otras muy importantes, como por ejemplo la Torre de San Miguel en Llanguas y la iglesia de Santa María de Llanguas en la salida del pueblo. Y otros dos pueblos bastante importantes en el románico, que son un pueblecito muy pequeño que se llama Cervón, con su iglesia de doble ábside dedicada a San Pedro y una iglesia muy curiosa del románico, que es Nuestra Señora del Collado en Baltajeros, en un pueblo vecino de Tierras Altas de la comarca. Es una iglesia muy curiosa porque está fortificada. Imagínate, es una iglesia dentro de un propio castillo con sus almenas. De San Pedro Manrique nos hemos venido en busca del río Alhama y nos hemos venido hasta Magaña. Fernando, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Bueno, menudo sitio hemos encontrado en Magaña, ¿eh? Pues sí, es un sitio que está un poco escondido, es justamente donde se juntan los dos ríos, el río Alhama y otro río que nace en Baltajeros. Y bueno, es un sitio así muy tranquilo, con el puente romano, muy bien conservado, pero también es cierto que no es muy conocido porque está un poquito escondido de los sitios más típicos del pueblo. El puente romano está hecho, bueno, mejor dicho, hay un puente nuevo, por así decirlo, que está construido justo al lado del antiguo, ¿no?, del romano. Sí, viene hasta el puente romano, lógico, y después para hacer la carretera, pues para preservar el puente romano se construyó el puente que soporta la carretera. Oye, Fernando, ¿qué rutas se pueden hacer por aquí? Si nos gusta pasear o ir con la bici o seguir el curso de los ríos. Bueno, pues una de las rutas, además muy fácil de hacer, es la ruta del nacimiento del río Alhama, parte del Sollacabras, desde el nacimiento del río Alhama. Es una ruta circulada al principio que te mete incluso en el propio pueblo de Sollacabras, luego pasa por una iglesia que pertenece al municipio de Sollacabras, de San Caprasio, y al final acabas en el pueblo de Magaña. Son nueve kilómetros, es bastante fácil de hacer y muy aconsejable, porque es todo el rato al lado del río, y encima este año aprovechando que el río tiene bastante agua, pues es muy cómoda y muy bonita. Qué bien, ¿se puede hacer caminando, en bici, como queramos? Se puede hacer caminando y en bici. Y después, claro, para los más expertos, el GR86, que también pasa por Magaña, que también se puede hacer. Bueno, o sea que no tenemos solamente en Magaña un castillo espléndido, para ver. No, no, Magaña tiene más cosas, como podéis ver el puente romano, tiene el castillo, tiene la ermita, que también la vemos ahí, debajo de las faldas del castillo, la iglesia, la iglesia de San Martín de Tours, y después pasear por las calles del propio pueblo. Pues Fernando, muchísimas gracias por enseñarnos este rinconcito de Magaña, y que disfrutéis vosotros también del verano. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.